Que mi vida no era tan mía o tan bien Y de nuevo se empieza a crecer Esa llama que inicia a parar y que nunca podré Esa vida no sé qué hacer Si bien yo la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue No me quedo a ti Yo no sé vivir Si bien Quiero esta vida no sé qué hacer Si bien yo la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue No me quedo a ti Yo no sé vivir Si bien yo la puedo entender Hoy sé que mi vida no era tan mía o tan bien Y de nuevo se empieza a crecer Y de nuevo se empieza a crecer Esa llama que inicia a parar y que nunca podré Hoy sé que mi vida no era tan mía o tan bien Y de nuevo se empieza a crecer Si bien yo la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue No me llevo a vivir, yo no sé vivir Dime, no quiero esta vida y no sé qué hacer Sin él no lo puedo entender Sin él no lo puedo entender Sin él no lo puedo entender Ya se acabó Otra, boca de Jenny Eri, 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 échale una de Jenny Mami, échale una de Jenny Se las voy a dar a otro ¿Cómo se gusta? Se las voy a dar a otro Se las voy a dar a otro Que te voy a dar a otro Que me quieras, de adelante Oye, échale, échale Se las voy a dar a otro ¡Vamos! 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 Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrondada Y era precio para ti Te lo dije Me engañaste y te burlaste Me sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Te pasaste de veras Te aguanté tus frenaderas Te sepongo a salir Como te reías Te lo dije Por David Si tomas el baño, en tu frente hay algo extraño Hay tu culpa que va por ti Serás por el amor Porque tú, 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 tú Las que irte pasas viento Y no la darte una buena chance Te pasas en tu perdiente Y te la ponga abajo Que no la quiero, no quiero veras Mis caricias tan luchos Y te la ponga abajo Que no la quiero, no quiero veras Y te la ponga abajo El hume, el hume Y te la ponga abajo Te lo dije Te lo dije Habrá visto, no hay engaños En tu frente hay algo extraño Vayan buscando a por ti Serás voy a dar otro Porque tú no las mereces Nos hiciste tanto tiempo Y no las aprovechaste En tu pensamiento Serás voy a dar otro Que la tierra me amenerá Mis caricias salen mucho Y si tú no las hiciste Pues me sobra que en la tierra No me las voy a dar a otro ¡Vayan buscando a por ti! No me las quiten a Marta de aquí Ya tengo miedo a este lado de mi Ya estaba con ustedes Llamen por la ché ¡Gracias! ¡Gracias!